Hola amigos del canal, ¿cómo están? Y el día de hoy salió el segundo capítulo de la última temporada de The Clone Wars Titulado A Distant Echo Pero igualmente que en el video anterior, antes de comenzar quiero advertirte que este video va a tener grandes spoilers del capítulo que se liberó hoy Pero somos piratas, pero si no has visto el capítulo ahí, Hondo te estará ayudando Miren, para hacer el resumen bien breve, en el capítulo anterior Anaxes está asediado por las fuerzas del almirante Trench Y Rex sospecha de que Trench está usando tácticas militares que Rex había ideado con Echo Por eso se infiltran en un ciber centro, donde finalmente descubren de que Echo está vivo Ya para comenzar con la review del capítulo El capítulo comienza de manera muy similar al anterior en la base militar de los astilleros de Anaxes Y aquí se muestra la secuencia del primer trailer Cuando van las Ganshees, están ahí los clones formados Y ahí están Anakin, Hunter y Rex Y ahí están hablando sobre el plan para rescatar a Echo Que está vivo Que, bueno, están casi seguros que están vivos Porque igual piensan de que, aunque quizás sí sobrevivió a la explosión de la Ciudadela Fue capturado por los separatistas y finalmente ejecutado En ese momento, Rex le está diciendo a Anakin que ya vamos a la misión Pero Anakin dice que tiene que hacer una cosa primero Y al parecer Rex ya sabe, bueno, Rex Al parecer está enterado un poco de la relación que tiene Anakin y Padme Aunque quizás Rex no sabe con quién está hablando o qué Porque efectivamente, Anakin le estaba diciendo a Rex de manera indirecta, claro Porque estaba Hunter al lado de ellos Quien luego se va De que tiene que hablar con Padme y Midala Porque hace meses que no se veían Entonces Anakin llega Entra en ese En un pre... En una pequeña zona de mantenimiento Se encierra Y Rex queda de... De vigía Y Rex queda vigilando Cuando en ese momento Llega un simpático Obi-Wan Kenobi Entonces aquí Rex Se nos podría decir que estaba enterado ¿Por qué? Porque él sabía que Obi-Wan no... No podía... Saber lo que estaba haciendo Anakin ahí adentro Y por eso le golpea la puerta Para hacerle la señal que Obi-Wan está afuera En ese momento Padme está hablando con Anakin Sobre la actitud de Rex Que Anakin está preocupado por él De que piensa que sus sentimientos lo están traicionando De que se está desviando mucho de la misión Pero Rex luego dice de que él entiende y acepta Cuando uno de sus muchos hermanos muere Pero en este caso Koneko Como él sabe que está con vida Insiste en que hay que ir a rescatarlo Antes de continuar voy a hacer una pausa Para... Antes de continuar con la historia del capítulo En esta escena voy a hacer una pausa Cuando Anakin se está comunicando con Padme Padme luce el mismo atuendo que en el episodio 3 Y ya se puede ver Que está embarazada Pero como que apenas se nota Porque igual parece que... Y entonces aquí habrá un problema argumentalmente Porque como sabemos en el episodio 3 Recién Anakin se entera Que Padme está embarazada Y que va a ser padre Entonces... Aquí igual habrá un problema Quizás no Porque igual como les digo No se le nota tanto que está embarazada Y además... Tiene la mano... Justo ahí en su vientre Por lo tanto... Puede que Padme está intentando de ocultar... De ocultar eso... Para... Para que Anakin no se entere hasta que se vean en persona Lo que finalmente sucede en el episodio 3 Esa es mi posible teoría de por qué Anakin no se enteró antes de que Padme estaba embarazada Igual en el episodio 3 Igual en el episodio 3 Al principio tampoco se le nota mucho Porque tiene un atuento como una falda Que le tapa todo Entonces no se nota mucho Y aquí... Tampoco tanto Pero entonces... Eso podría ser la razón Por la que Anakin no se dio cuenta que Padme estaba embarazada Y... Igual ahí me dejan en los comentarios Si creen que este es un error argumental Si los capítulos están nuevamente desordenados Ahí me van diciendo qué es lo que ustedes opinan Bueno... Igual en las... En las precuelas hay varios guiños que... Obi-Wan... Sabía lo de... Más o menos lo de Anakin y Padme Por ejemplo cuando Padme cae... Bueno antes que se casaran Pero igual cuando Anakin... Cuando Padme, perdón... Cae de la Ganship en la batalla de Geonosis Porque ahí Obi-Wan... Porque Anakin se altera Y Obi-Wan le dice de que... De que te van a expulsar de la orden Y todo eso Así que entonces... Y aquí nos dan... Otro guiño más De que Obi-Wan puede... Estar enterado... De que... Anakin tenía una relación con Padme Porque... Cuando terminan de hablar Ahí Anakin excusa que estaba... Que le estaba viendo el casco a Rex Que decía que nos lo vuelva a romper Y ahí Obi-Wan dice... Sí, pero para la próxima Mándale mis saludos a Padme Entonces... Espero que al menos le des mis saludos a Padme Entonces quizás por la fuerza Por otra cosa Obi-Wan pudo detectar esto antes Y por eso en el episodio 3 Le fue tan fácil adivinar Que Anakin es el padre Y Padme la madre Luego... De esta escena Cuando van a subirse a la nave Porque como sabemos Como ya había hablado En el video anterior De la review del capítulo 1 Como sabrán Disney Cuando adquirió a Star Wars Que hizo eliminar las cosas Como la ley a esclava Bueno... Todas esas cosas Y por eso Porque... Originalmente hay una escena Cuando están abordando la nave De Pan... Una imagen de Padme Y... Y ahí los clones Dicen que esta es nuestra chica Y todas esas cosas Y bueno... Como sabrán Anakin se enojó Dijo esto no se va a quedar así Pero la versión final Y esto igual ya era de esperarse Eliminaron la secuencia Y ya empezó el tiro Cuando ya estaban llegando A su planeta de destino Cuando iban a... A buscar a Echo Igual... Yo encuentro que... Quizá... Porque igual originalmente La escena de Padme Con Anakin en holograma No estaba planeada Pero si tuviera que elegir Entre esas dos Obviamente es mucho... Es muy superior La cuando Anakin Está hablando con Padme Igual quizá pudieron Haber añadido por último Con Padme Con otro atuendo Ya me entenderán Pero... Pero tampoco me molestó mucho Que no se mostrara la escena Porque en realidad No tenía Ni una importancia Así que... En realidad Eso no me molestó Prefiero mil veces La escena de Anakin Hablando con Padme Sobre Rex Sobre... Lo que ha pasado Y para entrar en la trama Principal del capítulo Que el clon El Art Trooper Echo Que se creía muerto En la batalla De la Ciudadela En la temporada 3 Está vivo Y entonces En esta misión Van a buscar a Echo Al principio Tuvieron unas complicaciones Con una especie Media salvaje No muy desarrollada Quienes con unas criaturas voladoras Se llevaron a Anakin Hasta su campamento Donde... Rex con el Bad Batch El... Ya saben Ese equipo Que les había Comentado en el capítulo Los que protagonizaron El capítulo anterior Y aquí igualmente Lo hacen Ellos acuden Al rescate de Anakin Lo liberan De esas criaturas Sin matar a nadie Y finalmente Con la ayuda De Tek Pueden negociar Ya que Tek Podía hablar Otros idiomas Pudieron negociar De que Ellos no habían Traído la guerra Acá Sino que fue El líder separatista Watt Tambor Y ellos Les prometían De que De que Si rescataban A su prisionero Se iban a ir Del planeta Estos Estas criaturas Les dan Un día de plazo Para ir a rescatar A Echo Ellos también Los guían Y aquí Ya vamos a entrar En una En una escena Bien interesante No porque Wrecker Le tenía miedo A las alturas Sino porque Rex Cuando habla De nuevo Sobre Echo Los otros clones Decían No sé amigo Tú estás buscando Un hombre muerto Yo no me preocuparía Tanto por un hermano Que ya doy por perdido Y Croce Se lo dijo Dos veces Por lo que Rex se molestó Y Se pusieron a pelear Y no con palabras Con golpes Entonces Esta escena Igual me Me gustó Porque muestran Como el lado oscuro De cada clon De que nadie Es perfecto Todos cometieron errores Todos se enojan Y Igual fue interesante Esta secuencia Y ya luego Wrecker Los separa Y luego Anakian Habla sola Con Rex Diciéndole De que De que Tienes que prepararte Para ver A Echo muerto Igual Como les digo Me mostró Me gustó Ver ese lado oscuro De los clones De que De que los héroes No son solo héroes También tienen algo De malo Aunque tampoco Tanto Pero igual De que Cada persona Tiene Su lado malo De que De pronto Se enojan Y lo liberan Entonces Me gustó Mostrar Al igual que el capítulo Anterior A un Rex Más humano No como un droide Que comete errores Que es nostálgico Que piensa En las personas Que ha perdido Entonces Me está gustando Ver a Rex De esta manera Mira el resto De El resto Bueno Se infiltran Al A la base De Wattambor Que Wattambor Estaba ahí Con sus droides Para los que se preguntan Por qué no son Los droides Típicos Es porque Estos son los droides De la Tecnounión Que es la La agrupación De Wattambor La Que se alió Con Con las otras Para crear La organización De los separatistas Porque como recordarán Los B1 Pertenecen A la Federación De Comercio Liderada por Nat Gunray Y para ir terminando La parte más importante Bueno Luego se infiltran Destruyen Un par Uno que otro Droide Y Luego Wattambor Habla con ellos De que No hay nadie Aquí Luego dice De que Tu amigo murió Pero extraímos Su cerebro Pero Rex No le cree Entonces Bueno También ahí Se Se pararon Y Tec Dijo De que Solo podía Arrastrar a Echo Cuando emitía Señales Por eso empezaron A buscar Habitación Por habitación Hasta que volvió A lanzar Una transmisión Y ahí corrieron Llegaron a la zona Y boom Aparece Echo Eso sí Queda más que claro De que No es El Echo De antes O sea Como estaba antes Su piel Se Su piel Cambió de tono Se puso más pálida Perdió su cabello Su Musculatura Obviamente Perdió Sus piernas Su brazo derecho Y Estaba conectado Tenía Un Aparato Similar Al de Lobot Para Extraer La información Y estaba Inconsciente Durante Todo el lapso Que estuvo En esa cápsula Estuvo Inconsciente Y estaba Conectado Un montón De tubos En el pecho En la cabeza Tenía Quedó muy mal Ahí les voy a estar Dando unas imágenes Brevemente Y también La comparación De la animación Básica Con la Con la Actual La nueva Porque como Ya les dije Se lo vuelvo a reiterar Clone Wars Estos capítulos Se revelaron En el 2015 Cuando pensaron Que ya no iban a ser Más De la serie Aunque igualmente Eran canon Pero eran Del tipo Boceto Y ya lo fueron Modificando Volviendo al tema Echo Está muy dañado Pero muchos Se preguntan ¿Cómo sobrevivió? Pero miren Si nos fijamos Bien En la secuencia De la ciudadela Si se fijan Bien Miren Ahí les voy a estar Mostrando el video Original de su muerte Y ahora En cámara lenta Ven que Ahí va corriendo Con el escudo Se sube Llega a subirse Al tren de aterrizaje Y boom La nave explota Pero si Lo ponemos lento Ahora si Nos damos cuenta De que Echo No estaba tan cerca De la explosión La explosión Fue más adentro Más al interior De la nave Y por eso Salió disparado No Estuvo exactamente En el epicentro Se puede ver De que La explosión Lo empuja Eso si Ahí probablemente Perdió Su extremidad Y vemos Que sale disparado A un lugar Lejano De la explosión Y se supone Que luego Los separatistas Lo vieron Y lo tomaron Como rehen Estuve hablando También con Con Camilo De Star Wars Chile Collection A que mando Un gran saludo De que De que Por qué La gente Se cuestiona Por qué Palpatine Sobrevivió Siendo un Lord Sith Y por qué Porque la gente Le molestó Que en The Rise of Skywalker Palpatine Regresara Porque a mí Me agradó Que Echo Viviera Si yo no estoy diciendo De que Porque a mí Ambos casos Me gustaron Ojo Para que no Estén diciendo Que Porque yo también Encuentro Que la buena Que la nueva Trilogía Fue buena Pero no tanto Tampoco mala Entonces igual Lo de Echo Me gustó Harto Y siento De que Este clon Va a ser Importante En las próximas Batallas De De lo que quede De The Clone Wars Especialmente Con Anaxes Así que ahí Vamos a ver Cómo Los separatistas Pierden Y recuperan Anaxes Y entonces Eso es Amigos A mí me pareció Un excelente Capítulo Nuevamente Excelente Animación Y siento Que lo argumental Como lo de Panme Lo de Echo Se va a ir Solucionando En los siguientes Capítulos Así que yo sé Que Esto se viene En grande Que todo Va a ser Espectacular Gracias por ver Este video Amigos Espero que Les haya gustado Ahora sí Estaré Todos los días Todos los viernes Subiendo Los análisis Y reviews De los capítulos De The Clone Wars Gracias por ver Este video Y sin más Que decir Que la fuerza Los acompaña Gracias por ver